Música Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me oyeron cantar la rupa que dice así Cuando me oyeron cantar la rupa que dice así Música Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me oyeron cantar la rupa que dice así Cuando me oyeron cantar la rupa que dice así Música Música Rafa y Mercado Agárrate Dulce con dulce sabe más dulce Música Música Caramelo Traigo caramelo Que en este día todo el mundo ha bendecido Como este rico tambor Caramelo Traigo caramelo Tambo, tambo, tambo Para bailar caramelo Para bailar caramelo Traigo caramelo Música 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 Agárrate Agárrate Caramelo Traigo caramelo Tengo a la fiesta y compre rico Rico caramelo Caramelo Traigo caramelo Ay caramelo Ay caramelo, caramelo 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 Traigo caramelo Caramelo Ay que a salida no te vayas a dormir De comprarte un caramelo Caramelo Traigo caramelo Y tu sabes que tu no vuelves Que yo en el día vuelvo a vuelvo Caramelo Traigo caramelo Caramelo, caramelo Caramelo Tranquilo Caramelo 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 Traigo caramelo Yo bailando Y yo también Me espero Caramelo Traigo caramelo Música Caramelo 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 Caramelo